Brigada Especial de Ingenieros La Brigada Especial de Ingenieros es la encargada de realizar la instalación de puentes modulares semipermanentes con los cuales se brinda movilidad a los colombianos, proporcionando soluciones prácticas que permiten reconectar las regiones. Todo el mundo está muy agradecido con el Ejército porque han hecho una labor que en un poco más de 20 días se instalaron estos dos puentes para solucionar la crisis que se tuvo con la avalancha que se dio el 17 de julio. Entonces creo que esa labor que han hecho los militares trabajando todo el tiempo necesario para poder poner en servicio estos dos puentes creo que todo el país se lo tiene que agradecer. El día de hoy la Brigada Especial de Ingenieros con el Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales Nº 90 se encuentra realizando la entrega del puente Acro de 60.90 metros con una capacidad portante de 52 toneladas la cual ponemos al servicio luego de 11 días de trabajo donde 40 soldados de Ingenieros se comprometieron día y noche para en tiempo récord poder entregar esta estructura. Así estamos aportando una solución a rehabilitar la movilidad en el corredor Bogotá-Villavicencio el cual estaba afectado por la avalancha del pasado mes de julio. En lo corrido de este año, la Brigada Especial de Ingenieros ha instalado 10 puentes en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Chocó, entre otros, contribuyendo así al desarrollo económico y el bienestar de los más necesitados.